Vamos ahora a la unidad Morelos de Jojutla, conjunto habitacional que apenas el 30 de septiembre cumplió un aniversario más, creo que fue el 46, algo así. Bueno, pues resulta que los vecinos ahí de la entrada están inconformes, ya desde hace rato habían manifestado su inconformidad y siguen insistiendo en que por favor las autoridades revisen. Miren, miren, el drenaje, el agua, las aguas negras brotan de los pozos de visita, escurren por la calle generando mal olor y desde luego un riesgo para la salud. Esto es a la entrada del conjunto habitacional por donde está la parada del Guamuchil. Dicen que ya habían solicitado esta, ya habían denunciado esta situación, han pedido el acompañamiento del ayudante que ya de plano no les hace caso, los ignora ya, ya, pues han de decir, pues son los mismos pidiendo lo mismo, dicen que su ayudante no los ayuda, así es que solicitan que intervenga la autoridad, sobre todo porque comentan que este drenaje se cambió hace apenas unos años, se cambió la tubería, se desasolvó, pero cuando empezó a llover empezó otra vez a salirse el agua. Y aquí se puede ver, miren, hasta los videos mandaron, ahí está como el agua, el agua no escurre libremente, empezaba a salir por los pozos de visita, entonces suponen que se volvió a asolvar cuando empezaron las lluvias, cuando eran muy intensas, entonces pues el agua salía, brotaba de estos lugares, de día también ya, con las descargas, cuando se empieza a llenar seguramente empieza a aparecer y a escurrir sobre las calles. Así es que por favor, dicen, por favor, no nos hacen caso, urge resolver este problema de drenaje. Y aprovecharon también, solicitando el anonimato, que reparen las luminarias, que los vecinos se han cooperado para cambiarlas, pero pues se siguen fundiendo y merito ahí, ahí donde está la parada, pues el poste ya no tiene lámpara, una lámpara en funcionamiento, está descompuesta, así es que también piden que el alumbrado se repare, ya que pues el alumbrado es importante para la seguridad, ya han ocurrido asaltos, dijeron, en este lugar, e incluso de día. Entonces imagínense de noche, están solicitando estos dos temas, la iluminación y sobre todo el drenaje, por favor, autoridades, vean a la unidad Morelos, pidieron los vecinos de ahí, de la entrada a este conjunto habitacional.